Yo le puedo asegurar que yo no me voy a presentar. Se lo digo así de rotundo, así de claro, mis razones y mis motivos, personales y políticos, por ese orden. Y además creo que hay compañeras y compañeros muy válidos que pueden ponerse al frente de Izquierda Unida para garantizar una nueva etapa de una organización con vigor y fortaleza. Yo no estaré ahí y yo agradezco, lógicamente, de corazón a las compañeras y compañeros que confían en mí, pero lo que le puedo asegurar es que no será Rosaguilar candidata en el seno de Izquierda Unida a dirigir la organización y esas razones yo las he explicado a los propios compañeros y compañeras. Además, yo tengo un compromiso con Córdoba, un trabajo que estamos realizando en el que yo he puesto mucho empeño, mucho tesón, mucha ilusión y mucha pasión, que todo eso me lo levanta mi tierra y mi ciudad y quiero culminar ese trabajo y hacerlo respondiendo a los compromisos que he contraído con la ciudadanía cordobesa y a los retos que la propia ciudad tiene, que estamos avanzando, que estamos progresando cada día, que la ciudad está cambiando, pues tenemos que darle ese empujón definitivo y yo quiero formar parte de la mujer y del hombre de la ciudad que le demos el empujón a nuestra tierra.